Hey que tal chicos yo soy Ed Play En este video te voy a enseñar a como quitar la pantalla verde en el programa Adobe Premiere Lo primero que vamos a hacer es irnos al programa Pero antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita Bueno, si es que gustas Vale chicos, una vez dentro del programa de Adobe Premiere Lo primero que vamos a hacer es incrustar un pequeño fragmento de video En este caso yo voy a agregar este que voy a subir más al rato Y vamos a agregar el video en el cual ustedes tengan la pantalla verde En este caso yo tengo este en el cual es suscríbanse y activen la campanita Lo voy a reproducir para que logren notar como es el efecto Y de hecho vienen varios efectos Si quieres estos efectos te los dejo aquí abajo en la descripción de este video Como pueden notar aparece el like, el suscríbanse y el activen la campanita Y después desaparece Es un efecto móvil Vamos a pararlo Y ahí vamos a agregar el efecto Lo primero que vamos a hacer chicos es irnos a la parte superior en la cual dice efectos Le vamos a dar clic ahí Y como pueden notar nos va a aparecer en el lado derecho Nos va a aparecer una serie de opciones Le vamos a dar aquí abajo en la lupita Y vamos a escribir la palabra ultra Una vez que la escribamos chicos nos va a aparecer el efecto Que se va a llamar incrustación ultra Lo vamos a seleccionar, no lo vayan a soltar Y lo vamos a arrastrar hasta nuestro video ¿Ok? Y como pueden notar en el lado izquierdo ya nos van a aparecer pues el efecto que es incrustación ultra Y nos vamos a ir a este apartado en el cual dice incrustación ultra Nos vamos a ir a este simbolito que es como un cuenta gotas Le vamos a dar clic Y nos vamos a ir a la imagen del video Y le vamos a dar clic a la pantalla verde Y bueno Como pueden notar ya reconoció el color verde Ahora vamos a recortar este fragmento de video Justo antes cuando empieza el video Ahí más o menos es donde empieza Vamos a eliminar los remanentes Lo ajustamos para que esté un poquito centrado Y bueno ahora vamos a agregarlo al video Lo vamos a reproducir Y como pueden notar así de simple y sencillo nosotros podemos quitar la pantalla verde Pues nada si te gustó el video te invito a que te suscribas y actives la campanita Déjame aquí abajo en los comentarios si quieres que resuelva alguna otra duda Con respecto al programa de Adobe Premiere Pues nada me despido chicos Que tengan una excelente noche Hasta luego ¡Gracias!